La firma por la paz ocasiona duro pleito, así de irónico fue el asunto. Se reunieron cada una de las representantes de cada partido político de coalición, todo con el objetivo de firmar el Compromiso Nacional por la Paz. ¡Un saludo y un mensaje! ¡Aberta México! Claudia Sheinbaum, Berta Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes, todas reunidas en la ceremonia con un mismo objetivo, que al final de cuentas terminó siendo más reñido de lo que imaginábamos. Xochitl Galvez no se salvó de nuevamente hacer un ridículo y la doctora Claudia Sheinbaum, por su parte, tuvo que alzar la voz para defender al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y es que la morenista no permitiría que nadie se atreva a juzgar el gobierno del presidente más querido de México, ni siquiera de forma indirecta. Presento algunas de las aseveraciones y propuestas con las que no coincido. No comparto la evaluación pesimista del momento actual que se presenta en el capítulo tema 1, tejido social. Por ejemplo, inicia con nuestra casa común y nuestro tejido social están en un proceso de degradación acelerada. Tampoco coincido con la visión de prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre. No coincido con algunas propuestas que suponen que no hay datos confiables en el Sistema Nacional de Seguridad. También no estoy de acuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país. Y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del Estado. Tampoco coincido en la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional o algunos organismos autónomos. En la propuesta del tema 3, justicia, se menciona que debe establecerse un mecanismo internacional contra la impunidad de atrocidades y corrupción con el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, una comisión nacional independiente de verdad. Sin embargo, no queda claro a qué se refiere este punto. La tensión en la sala fue cada vez más fuerte. Y es que la doctora Claudia Sheinbaum no podía permitir que se hablara mal del partido que ella bandera. Movimiento de Regeneración Nacional jamás estaría a favor del autoritarismo ni mucho menos de ser cómplice de la criminalidad. De hecho, la doctora Claudia Sheinbaum les tuvo que refrescar la memoria hablando de la relación que sí mantenían Felipe Calderón y Genaro García Luna con probablemente la inseguridad que actualmente vivimos en la República Mexicana. Esto sin mencionar al expresidente priista Enrique Peña Nieto, quien no movió un solo dedo por mejorar la situación del país y por el contrario, tanto los gasolinazos como las crisis económicas solamente sumaron a la problemática que se vivía en el país para de esta forma llevarse la atención del combate contra la inseguridad por otro lado. No queda claro, ya voy a terminar, en la descripción del tema de gobernanza, cuando se establece que México se debate entre un modelo de gobernanza autoritaria y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario. La debilidad de las instituciones que deberían garantizar la existencia de un Estado democrático de derecho y la rendición de cuentas de los gobernantes frente a la ciudadanía, dice el documento, ha permitido un crónico estado de corrupción y el uso arbitrario del poder, además de ser un entorno favorable para el que… y la normalización de la… extrema. Sigue diciendo el documento, esto en conjunto niega a las personas el ejercicio de sus derechos y su autonomea. México inició un proceso democrático en 2018, ajeno a los fraudes electorales, al autoritarismo y al vínculo entre el gobierno y el gobierno que tuvo su máxima expresión en el periodo de Felipe Calderón, cuando la seguridad del país estaba en manos de un delincuente que hoy está preso en los Estados Unidos. Sin embargo, coincidimos en que la reforma de las instituciones electorales es indispensable para seguir garantizando mayor democracia. Xochitl Galvez se partía de vergüenza en medio de todos cuando exhibieron a Calderón y fue por esto que decidió defender a su padrino en otro momento. Y durante la ceremonia se limitó a soltar la tontería de defender su proyecto de la megacárcel, pero no solamente se quedó ahí, Xochitl Galvez también salió con que quiere proponer la reducción de delitos. Berta Xochitl Galvez quiere una megacárcel, pero con menos delincuentes. No sé qué opina usted, pero a mí me suena a un proyecto únicamente para justificar el robo del erario público. Pero mejor usted reflexione y dígame si lo que está a continuación no suena extraño. Quiero hacer una reflexión sobre una propuesta que hice y que la opinión pública se ha centrado mucho en ella y que también está relacionada con lo que se menciona en este documento. Me refiero a la propuesta de construir una cárcel de alta seguridad. Sobre esta propuesta quisiera dar un poco de contexto. De acuerdo al censo de penitenciario del INEGI, hay 15 estados de la República con problemas de hacinamiento en sus cárceles. En el Estado de México, la cifra es dramática, 242% de hacinamiento para las personas en condición de cárcel. Esta cifra representa una violencia flagrante a los derechos humanos. Un impacto importante de los 248 penales operan bajo la condición de autogobierno. En estos espacios de anarquía tampoco se puede hablar de derechos humanos. Necesitamos una mayor coordinación del sistema penal entre el nivel federal y los estados para enfrentar el autogobierno y el hacinamiento. Lo que propongo es una renovación total del sistema penitenciario de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de redactación social y no escuelas de delincuentes en donde se se hacen sistemáticamente los derechos humanos como ocurre hoy en día. En paralelo, estoy haciendo una propuesta para reducir aquellos delitos que se se hacen de tal manera que las cárceles no estén llenas de personas que cometieron delitos menores. Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, salió a quejarse del gobierno actual sin hacer un análisis histórico correspondiente. De hecho, también yuriqueó argumentando que es el Movimiento de Regeneración Nacional quien lleva la delantera para las elecciones, pero que es gracias a estos mismos, como él lo dice, que México está viviendo estos estragos de la inseguridad. Bueno, tendríamos que analizar que si la doctora Claudia Sheinbaum es quien lleva la enorme delantera en las encuestas rumbo a las elecciones, es probablemente porque Morena está haciendo algo bien, ¿no? Lamento muchísimo que la estrategia de quienes nos dijeron que no nos preocupáramos porque nada más se iban entre ellos, porque nada más eran disputas entre ellos, porque el fuego cruzado nada más involucraba a los que haya cobrado la vida de no solamente del padre Joaquín Mora, del padre Javier Campos, sino de tantas mexicanas y mexicanos, familiares nuestros, que son absolutamente inocentes de una estrategia fallida que además si yo estuviera en donde están sentadas y sentados ustedes, las mexicanas y los mexicanos tienen todas las razones para ser pesimistas al respecto. Las fuerzas políticas que inician esta contienda con más preferencia electoral, con más viabilidad de triunfo, han sido las responsables de perpetuar esa estrategia fallida. Ni siquiera debieron recibir a Xochitl Galvez en ese evento cuando es tan cercana a Calderón. Esto es Alerta México, yo soy Tecac sin Sierra, escríbanos por favor sus comentarios y recuerden seguirnos viendo para mantenerse derecho. Esto es de lo que todo México está hablando, arrancan las campañas presidenciales, apenas comienza y Xochitl Galvez ya se metió a autogol. Un saludo, un cruzaje, ¡Aberta México! Hay quienes empezaron con el pie derecho las campañas políticas rumbo a la presidencia de México 2024 con toda la energía y toda la fuerza y hubo quienes arrancaron con toda la humillación. Por una parte tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum quien asistió al Zócalo Capitalino acompañada de miles de pobladores y pobladoras mexicanos dispuestos a demostrarle su apoyo y respaldo. Hubo un momento en el mitin donde la doctora confundió una palabra pero inmediatamente corrigió el mensaje. Pero lo mismo no se podría decir de Xochitl Galvez y es que se ha encargado de arruinar entera su campaña política desde el principio cometiendo error tras error. Xochitl Galvez desde ahora se sabe perdedora pero se puso tan raro el evento que hubo un momento donde entró en modo vampira y en plena ceremonia hizo un pacto de... hago este juramento ante las leyes de mi país doy fe pública de este compromiso ante ustedes ciudadanos y ciudadanas y los beneficiarios de programas sociales yo Xochitl Galvez cuando asuma el cargo de presidenta de los Estados Unidos mexicanos no se eliminarán los programas sociales que son un derecho de las mexicanas y mexicanos y como estoy convencida que los mexicanos merecen más los voy a incrementar la pensión de adultos mayores empezará a los 60 años estampo que es lo más valioso que tengo de que no se van a quitar los programas sociales es un pacto de sangre que voy a respetar a la oposición le llovió sobremojado con los ridículos que hizo Berta Xochitl resulta que la panista ni siquiera sabe cuándo son las elecciones invitó a sus simpatizantes a votar un mes después de la fecha que ya todo México conoce prácticamente por invitación de Xochitl Galvez los pocos simpatizantes que le quedan van a ir a votar una vez que la doctora Claudia Sheinbaum ya tenga entre las manos la victoria vive México este 2 de julio voten por PAN PRI PRD este 2 de julio vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar que tal ese peña nietazo mientras Berta Xochitl se encargaba de dejar en ridículo a toda la oposición la doctora Claudia Sheinbaum se encargaba de presentarle al pueblo mexicano el proyecto entero de nación que llevará a cabo cuando llegue a la presidencia en este habló sobre la estrategia política también de los temas económicos de los apoyos sociales entre otras cosas pero entre todo esto también destacó lo que parecía ser una indirecta en contra de Berta Xochitl porque Claudia Sheinbaum ha dicho ha confirmado que ella es una persona incorruptible que no va a venderse ante el poder político ni el poder económico ni mucho menos va a ser una traidora vendepatrias no va a ir a llorar a Estados Unidos para que meta mano en nuestra democracia gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico nunca me someteré a ningún poder económico político o extranjero siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo del pueblo de México y de la nación gobernaremos con la máxima del humanismo mexicano por el bien de todos primero los pobres seremos un gobierno sensible cercano de territorio y no de escritorio voy a seguir visitando todos los estados de la república tenemos un buen maestro el evento y el discurso de la doctora fue impecable prácticamente solo confundió una palabra pero fue imperceptible y nadie se hubiera dado cuenta de no ser porque la oportunista de Xochitl Gálvez se agarró de este pequeño resbalón para lanzarse contra Claudia Sheinbaum México va a elegir entre dos caminos ya lo dijo la propia candidata de Morena el camino de la corrupción o un México sin miedo ¿qué quieren? ellos tienen millones de pesos ojalá el INE empiece a auditar ese evento del día de ayer cientos de camiones desde Baja California hasta Yucatán cientos de personas en Fresnillo les pusieron camiones del municipio para ir a la ciudad de México obviamente porque la candidata no puede ir a Fresnillo obviamente prefieren que los de Fresnillo vayan a la ciudad de México porque no tienen cara para ir a Fresnillo pero el chiste le salió mal porque escupió para arriba quien se ha coronado como el magnate de la corrupción es partido acción nacional pero Xochitl Gálvez no solamente cometió un pequeño error brevísimo imperceptible sino que hizo una lista entera de ellos cuando ella misma reconoció que sus propuestas son rechazadas que nadie aprueba algo que no tiene ni pies ni cabeza y es que aunque no tenemos mucho de qué preocuparnos porque estas ideas descabelladas jamás llegarán a cumplirse porque Gálvez jamás será presidenta sería interesante analizar un momento la clase de ideas calderonistas que comparte Xochitl Gálvez yo sé que a mucha gente no le gusta el tema de una cárcel una cárcel de alta seguridad pero les voy a contar que hoy las cárceles parecen hoteles para los delincuentes hoy los delincuentes delinquen desde las cárceles hay autogobiernos ¿qué le hacemos a este personaje que en Fresnillo se violó y asesinó a Sofía de 12 años ese delincuente no merece estar en una casa en una cárcel cómoda así es que se lo digo a los delincuentes desde aquí el que la haga la va a pagar ya basta de andar consecuentando a los delincuentes calderonista porque de alguna forma la campaña de Xochitl Gálvez es muy similar a lo que fue el gobierno entero de Felipe Calderón pero quien sí tiene una verdadera estrategia de seguridad es la doctora Claudia Sheinbaum quien pretende fortalecer a la fiscalía y a la guardia nacional para que protejan a toda la ciudadanía mexicana esto es lo que le espera al pueblo de México con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a fortalecer la guardia nacional vamos a ampliar sus capacidades para la vigilancia de carreteras y su facultad para operar como primeros respondientes vamos a promover cambios en la ley con objeto de establecer articulación coordinación entre la guardia nacional y las fiscalías para poder disminuir drásticamente la impunidad usted que quiere que regrese la corrupción o que siga la transformación esto es alerta México yo soy Tecaxin Sierra recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta se prenden las campañas presidenciales aún no ha iniciado de manera formal de manera oficial las campañas en nuestro país y el ambiente político está que arde un saludo y un mensaje abierta México acaban de filtrar los números telefónicos personales tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Galvez pero en medio de esta situación ¿quién está detrás de esto? ¿y qué buscan con este tipo de acciones? y precisamente para aclarar todo este tema llega el gigante de San Lázaro Fernández Noroña con la única intención de noquear a la derecha pero también lanza esta fuerte advertencia ay como dice Claudia Sheinbaum los números que deberían preocuparle no son los telefónicos sino los de las encuestas sigue dos a uno y lo que falta sigan así y va a estar peor sin clemencia yo sin clemencia hay que ejecutar sin clemencia políticamente hablando no van a decir después que estamos haciendo un llamado a otra cosa que no sea la participación no hay que tener ninguna consideración con toda la fuerza del movimiento reducirlos a su mínima expresión si pudiéramos hacer que no tuviera ni un voto estaría muy bueno pero eso lamentablemente no no será así pero con todo con toda la energía la razón el corazón la pasión la entrega el patriotismo con todo porque no merecen menos esta es una canallada lo que el compañero presidente hizo fue mostrar el cuestionario donde Natalie Kritoev mandó el teléfono del New York Times y ella se va ese teléfono y seguirá siendo el teléfono que le asignan a quien sea el jefe de corresponsales extranjeros de hecho están en la página de New York Times no, no es en respuesta es una aunque yo dije oye en realidad es una cobardía es un acto y ellos buscan desviar la atención del tema central los millones de dólares que han invertido en la campaña en contra del compañero presidente López Obrador la gelatinosa oposición no se iba a quedar callada no se iba a quedar cruzada de brazos y precisamente aquí sale Xochitl Gálvez a darle duro y a la cabeza nuevamente al presidente López Obrador pero ¿quién está detrás de esta estrategia? lo que nos hace suponer a nosotros es que Max Cortázar al que llegó para prender la campaña de Xochitl Gálvez está realizando todo un circo con el único propósito de que la persona de Xochitl Gálvez vuelva a traer los reflectores como en un principio con el destape de su candidatura al ver que cada vez se alejan más de poder llegarle siquiera a los 15 puntos de diferencia Claudia Sheinbaum estos están intentando de todo la verdad es muy delicado lo que el presidente provocó desde la mañanera haciendo público el teléfono de una periodista y yo sigo insistiendo que el presidente es muy machito contra dos mujeres periodistas pero no enfrenta así a la delincuencia con la delincuencia es bastante omiso y sobre todo pues les ha permitido crecer en el territorio nacional y yo sí creo que lo que pasó con la periodista es inaceptable y por cierto si alguien tiene el teléfono de Claudia Sheinbaum porque yo no lo he visto en las redes pues pásenmelo para ver si quiere debatir porque se anda escondiendo pero aquí no terminó la cosa mexicano sigue la embestida contra el presidente López Obrador ahora YouTube decidió cepillarse al presidente López Obrador al video donde él hablaba acerca de esta periodista de New York Times donde sacaron esta supuesta investigación para querer ensuciar al presidente López Obrador no fue el único que se quejó acerca de esta cepillada también varios de los periodistas que estaban ahí manifestaron esta situación que están siendo cancelados que están siendo omitidos sus videos en esta plataforma e hizo un llamado el presidente López Obrador para ver qué pasa con los que están detrás de esta empresa aquí en nuestro país pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran ya hasta ¿cómo se llama la plataforma? YouTube ¿me cepilló? Nos sí fue parejo tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube pero aprovecho para pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí como sucedía con Twitter estaba tomada por conservadores vinculados a a un partido conservador este entonces ellos pues están metidos son del mismo grupo Claudio X González Castañeda yo todavía hasta vi ¿cómo se llamaba el vocero de Fox? ¿cómo se llama mejor dicho? Rubén Aguilar sí es también lanzadísimo está pidiendo que suspendan las mañaneras el vocero de Fox ve un riesgo de golpe de estado mediático pero pues es López Dóriga y Ciro y Loret con sus montajes sí y la mayoría de las estaciones de radio la televisión vean los análisis de los expertos en televisión todos en contra todos en contra ya por eso no podemos hablar mucho ya voy a hablar hasta más despacio ahora menos de corrido no vaya a ser ¿Usted la censura dejaría de usar la plataforma? No, no, no uno no se sale del desfile lo sacan los montajes y los descalabros ya se han vuelto el pan de cada día para la campaña de Xochitl Galvez de verdad que es de pena ajena ver la acción de esta señora a ver estas mañaneras que hace estos refritos de las mañaneras y se quiere chamaquear al pueblo de México de esta manera ¿Qué hace la señora Claudia Sheinbaum? como toda cocholata se ha convertido en una tapadera de las mentiras del presidente sale a quejarse que le publicaron su número telefónico casi 20 mil mensajes cientos de llamadas y ahorita en el transcurso de la conferencia vamos a tomar alguna alazaja se los prometo ahí está entrando una hola bueno hola hola ¿sí? ¿cómo está? ¿sí? ¿quién habla? hola hablo es la nevantla todo nuestro apoyo para ti gracias estás en vivo gracias gracias mándame un mensaje para estar en contacto claro social órale bye bye bueno eres una eres una el pan nunca va a ganar eres una y Alex es mejor presidente que tú te mando un beso casi les diría que un 95% son mensajes positivos un 5% son mensajes de ese tipo si ha habido amenazas fuertes pero bueno he decidido mantener este número telefónico pero en medio de estos días y semanas donde han estado golpeando políticamente la figura del presidente López Obrador donde han lanzado diferentes campañas sucias en su contra ahora con la filtración de los números telefónicos de las candidatas presidenciables el presidente por favor usted tiene que escuchar esto envía este mensaje a sus adversarios andan pero con mucho miedo y enojadísimos enojadísimos y con la máxima la máxima de lampa de lampa de el periodismo y de lampa de los delincuentes de cuello blanco según la cual la calumnia cuando no mancha la tizna nada más que eso puede aplicar en otros casos cuando no hay principios cuando no hay ideales pero yo siempre he hecho de mi vida una línea recta y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad por eso me van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez mexicanos mientras la oposición política está haciendo circo maroma y teatro para poder manchar la figura presidencial pero también la candidatura de claudia se olvidan completamente de lo descarrilada de lo desfondada que se encuentra su candidata y de esta candidatura que estamos a nueve semanas de la elección presidencial y siguen en números rojos veinte puntos abajo de la doctora claudia shaman se encuentra xochitl galvez y de verdad que no hay poder humano poder político que pueda cambiar eso las estrategias que han venido haciendo en complicidad con diferentes periódicos con estados unidos con diferentes agencias nada más nada de eso les ha resultado por favor escribe tu opinión acerca de esta nueva estrategia que están pretendiendo hacer en contra del presidente lópez sobrador y de estas campañas presidenciales esto es alerta méxico yo soy lópez y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente lópez sobrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy leo sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y activa la campanita